Pueden usar el presente, o sea, por ahora hemos visto el presente, o sea, pueden usar el presente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, perfecto, sí, cambió mucho la temperatura. Bien, bueno, les voy a hacer unas preguntas y ustedes a ver si se animan a contestarme. Las voy a escribir acá en el chat, o si quieren lo escribo, porque a lo mejor no todos tienen el chat. Les voy a compartir la pantalla. Y las voy a escribir acá en el Word, y a ver tú ustedes que me contestan. A ver, espérenme. Bueno. ¿Quién? Uy, espera, voy a poner más grande. ¿Quién? 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 Podemos poner « ilé» o « oné», lo que quieran. Entonces, vamos a poner acá « mercredi», bien. Bueno, justo. Ahora justo vamos a ver eso también. Ay, perdón, lo he escrito en español. Bonjour. Bonjour. 2022. Mercredi. La word « mercredi». Ah, joan. No se va a decir « uno», es como en español. ¿Qué decimos en español? Uno. Uno o « primera». O « primera». Pero en francés también. Y hoy justamente vamos a ver hoy los números ordinales. ¿Bien? Números ordinales. ¿Bien? Son fáciles. Bueno, lo pongo al revés el acento porque vuelvo a cambiar de computadora. Y hasta que me acostumbro otra vez. Me acostumbré al otro y ahora que me acostumbro, bueno, son mis líneos ordinales. ¿Está bien? Bueno, los líneos ordinales. Vamos a ver eso. Bueno, el primero es como en español. El primero es el silo irregular. ¿Bien? Los demás son más fáciles. Les voy a explicar cómo se forman. Y podemos ver cómo hablar de nuestro barrio, dónde vivimos, si vivimos en un edificio, en qué planta. Bien, eso vamos a verlo. Bien, pero bien con la fecha. Bien, hago otra pregunta. Bueno, acaba la pregunta que no consigo. Ahí está. ¿Qué es el jugón? O ile, está bien. La otra pregunta que os hago es esta. ¿Qué le hago? Etila. A ver que me contestan. ¿Qué le contestan? Sí. Etila. Etila. ¿Dónde está la hora? No sé qué hora es. Son las 10 y 5. Bueno, podéis decir las 10. No pasa nada. Dizer. 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 Bien. Entonces, acuérdense que tenéis que responder. Ile es como en español. Son las... Ile, dizer. Bien, dizer. Y os pregunto. Muy bien dicho dizer. Pero yo os pregunto. Dizer du matin o dizer du soir? D'i matin. Bien. Dizer du matin. Acuérdate que es la mañana. ¿Está bien? Sí. Dizer du matin. Perfecto. Muy bien. Otra pregunta les hago. Por ejemplo. ¿Cómo... 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 Esto de cómo... ¿Cómo... 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 El verbo? Voy. Je ve... Tré bien. O puedes decir... Je ve... O je suis... Tré bien. Como quieras. Pues je ve... Je ve... O je ve bien. Puedes poner... Je ve bien. O je suis... Tré bien. Bien. Nosotros pueden contestar varias cosas. Bien. Tré bien. Espera. ¿Qué soy? Je estoy... Je suis... Claro. Je suis... C'est bien. Yo estoy... Je suis... Je suis très bien. Je suis bien. Je suis très contente. Je suis très fatiguée. Lo que quieran ustedes. Bien. ¿Habrá alguien más que decir? No. Bueno. Perfecto. Bueno. Entonces vamos a empezar con el tema de esto que os he dicho de los números ordinales. Está bien. Vamos a... Espera que alguien me ha escrito un chat y no lo he puesto. Ah. Hola. Hola Patricia. ¿Qué tal? No tengo sonido. Bueno. Sal y vuelve a entrar. A lo mejor encuentras. Bien. Bueno. Vamos con los números ordinales. Bien. Habíamos visto los números que eran A, D, 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 De orden. Bien. Bueno. Vamos a empezar con el dos. No vamos a hacer el primero, vamos a dejarlo después porque es el irregular. Está bien. Se dice de forma distinta. Pero son muy fáciles en la formación. Está bien. Es simplemente poner el número de, por ejemplo. Está bien. y añadir atrás siempre sus hijos yema. No, Francis. La postura. Está bien. Dos yema. Acá será el segundo. Este también tiene uno irregular que se puede decir segundo también. Lo pueden encontrar. Pero bueno. Dos yema. No se forma con esto, ¿eh? Esto lo pongo para que vean cómo se forma. Está bien. Se escribe así. Dos yema. ¿Está bien? Yo os lo mandaré como siempre. ¿Está bien? Como bueno. Tua y se le añade detrás yema. El prefijo yema. Tua yema es tercero. Esto voy a poner acá que sería segundo. Y acá sería tercero. Bueno, piensen cómo haremos el cuarto. Si cuatro es así. Claro, pero en este caso cuidado. Es verdad. Pero acá le añadimos, le quitamos la E porque si no queda como muy mal el sonido. ¿Está bien? Entonces sería catriama. Catriama. Claro. Catriama es cuarto. ¿Está bien? Bueno, así se forman todos. Yo se los mandaré ¿está bien? Para que lo tenga. Bueno, y esto nos puede servir, por ejemplo, para explicar, cuando vamos a explicar un poco más adelante ahora, dónde vivimos, si vivimos en el edificio, nuestra casa, cómo está compuesta. En el primer piso están las habitaciones. En el segundo piso, bueno, vamos a poder decirlo por los números ordinales. Perdón, yo vivo en el séptimo piso. Bueno, septiembre. Claro, septiembre. Je habite dans le septiembre. No, no sería dans le septiembre, sería j'habite au septiembre. Au septiembre. Sí, au septiembre. En el séptimo. N a veces también es au, ¿está bien? Septiembre. Ah, eso me interesa. Septiembre. J'habite au septiembre. Está bien en el séptimo. Septiem y el séptimo. Si quieren decir piso, van a decir etage. Septiem etage. Ah, septiem etage. Septiem etage. Bueno, acá los acentos están al revés, pero porque he cambiado de, es terrible esto de cambiar. Sexto sería, sexto sería j'habite au. Sí, habite, vivo en el séptimo piso. Sí. Habite. Dilo, el piso, pero de un edificio. No, el edificio puede ser cuando las casas tienen, dicen una casa de tres pisos, puede ser el primer etage. Ok. Puede ser eso también. Que no es el piso del piso que pisamos. No, eso es el piso del que pisamos. Se sol. Se sol. Está bien, que no es el sol. Está bien. Etage es el piso, tanto el piso de primero, segundo, tercero de un edificio, como dentro de la casa. Está bien. Y el edificio tiene X cantidad de etapas. Claro. Por ejemplo, sí. Inmeuble a 15 etages, 15 pisos. Está bien. J'habite au septième etage. Está bien. ¿Edificio, cómo dice, perdón? Inmeuble. Inmeuble, podéis poner inmeuble. Ah, un inmueble se dice, se dice, inmeuble. Un inmueble. Ah, bien. Un inmueble, de, por ejemplo, 15 etages, por ejemplo. Sí. J'habite. Entonces, un inmueble, ahí es donde, porque vivís dentro. J'habite, un inmueble, o, ah, no, de. Bueno, podéis decir, de varias formas, podéis decir, vivo en inmueble, de 15 pisos, y vivo en el séptimo. Puedes decirlo también. ¿Está bien? O, claro. o septième. Claro, o septième etage. Está bien. Podéis decirlo también. J'habite au inmueble, de, huit, etage, y j'habite, o septième. Claro, o septième. Exactamente. Exactamente. Perfecto. Bien. ¿Está bien? Bueno, eso con los, con los ordinales. Vamos a ver cómo se dice primero, como en español, que es irregular. Primero. Bien, en francés también, no se dice, no se le puede añadir nada a ese. ¿Está bien? Entonces, se va a decir, premier. Premier. Y el femenino, acá tiene femenino, ¿eh? Première. Première, primera, depende de quién hable. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Première se utiliza también como estreno? Sí, la primera. La primera. Sí, la primera. La palabra. Sí, la primera. Sí, sí, sí. Por eso lo escuchamos habitualmente. Sí, on va a la primera. La primera de la obra tal, o de la película tal. o de la película tal. Sí, sí, se puede decir también. sí, sí. Podemos decir, j'habit au premier étage. Bien, podemos decir, j'habit au premier étage. Bien, vivo en el primer piso. De un edificio. Imagínense que ustedes viven en una casa, podéis decir, ma maison a, por ejemplo, deux étages. Ahí. Deux étages. Tiene dos pisos. ¿Está bien? Podéis decir, si vamos a describirlo, como vamos a ir describiendo, lo podéis decir. la primera, sí, bueno, la primera va a ser rechose, será un poco distinto. Re, deux, chausé. Eso es planta baja. ¿Sabéis? Eso es planta baja. Rechose. Pero después tenéis, por ejemplo, o rechose, podéis contar lo que tenéis. Lo vamos a verlo después. ¿Está bien? Iremos viendo con el vocabulario. Pero después tenéis, podéis decir, au premier étage. y podéis contar lo que tienen en el premier étage. Le chambre, il y ya, podemos usar il y ya. Exactamente. para conectar lo que habíamos visto el otro día de il y ya y ni a pa, podéis usar esto para esto. ¿Ven? Au premier étage, il y ya, les chambres, que son las habitaciones. Yo les mandaré si quieren el vocabulario de las casas, de las habitaciones, de los espacios, para que tengan. Si quieren. ¿Está bien? Pero voy a anotar acá. Vocabulario. Casa. Si ya me entienden. Así ya pueden ir describiendo sus casas. ¿Está bien? Bueno, ese sería el más, el irregular premier étage. ¿Está bien? Pueden usar también para otras cosas. Premier. ¿Está bien? Por ejemplo, lo junto a este. ¿Quién es el primer día de la semana? El primer día de la semana y el día de la semana. Claro. Exacto. La semana, acá me falta un año. Le quité, la ese. Claro. El día de la semana. La primera vez que yo... Sí. La primera vez en el país. La primera. Sería femenino. Femenino. La primera. Claro. La primera. La primera vez. La primera vez. Fua es BES. Bien. La primera fois. Bien. La primera fois. Por ejemplo, les puedo preguntar, por ejemplo, ¿Quién es el primer día de la semana y el día de la semana y el día de la semana y el día de la semana? ¿Quién es el primer día de la semana y el 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 día de la semana? Bien. Bien. Dernier. 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 Por ejemplo, os pregunto, ¿Quién es el primer día de la semana y el 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 día de la semana? Desemple. Por ejemplo, o puedo preguntaros, ¿Quién es el primer día de la semana y el día de la semana y el día de la semana? exactamente eso es el último también bueno de eso no tiene mucho más los números ordinales yo les mandaré un cuadrito está bien para que vean cómo se forman pero sobre todo quería explicaros lo del premier y dernier está bien entonces cuando decimos que hoy es primero de junio podemos decir primero podemos decir no se debe decir con mi jambi no se dice en janvier bien con mi jambi está bien porque es el primer día del mes de junio está bien el mío sí claro hoy hoy sí más no mercredí con mi juan está bien acuérdense que hemos cambiado de mes estamos bueno perfecto bueno bien vamos a empezar a escribir un poquitín pero bueno yo les voy a poner una para volver a empezar a escribir no después de 15 días yo les voy a poner una frase para empezar y ustedes me la acaban bien no hay no hay nada predeterminado tiene que tener sentido y bien estructurado está bien o sea que puede ser varias cosas de acuerdo pero es simplemente para ver un poco recordar un poco lo que tuvimos por ejemplo y podemos continuar mariva o supermarché bien o supermarché bien porque supermarché recuerden que es masculino o supermarché bien bien que otra cosa podemos decir vale con bien vale con unas perífrasis que habíamos visto con un verbo en infinitivo con un verbo en infinitivo y y el futuro el futuro es algo que vamos a hacer cercanamente digamos esta noche podemos decir también se puede decir eso sería el futuro coche bien de marie va a danser marie va a bien muy a ver la siguiente por ejemplo Los que quieran escribir pueden escribirlo. Los que se animan a escribirlo en el chat. Por ejemplo, bien, de libro, bien, ¿qué más? ¿Qué pasa con los sonidos? ¿Qué pasa con los sonidos? De juez. De juez. De juez. De juez. De juez. ¿Está bien? Eso es juguetes. El verbo jugar es así. Es juez. Jue. Pero acuérdate que se pronuncia igual, ¿eh? Ah. El verbo juez definitivo y juez de juguetes es lo mismo. Lo vamos a diferenciar porque delante de juguetes vamos a poner un artículo. De juez. Claro. Bien, por eso. Ah. Sí. Ils achètent de juez, por ejemplo. Muy bien. Perfecto. Va. Muy bien, Margarita. Marie va a la boulangerie. Bien. Boulangerie femenino. Bien. Perfecto. Bien. A ver otra, por ejemplo. A ver. Il. Un. Despoir. De. Uno. A ver qué ponemos acá. Con eso lo vimos la última clase. Sí. Bien David. siempre con infinitivo podemos podemos que más podemos poner bien si hay hablando de fruta me acuerdo una cosa bien no escriba para ellos necesitan comer fruta y después pueden decir necesitan frutas bien bueno bien con eso con frutas quería comentaros algo que justo salió de algún ejercicio y lo tengo anotado dije que lo voy a anotar para deciros lo en la próxima clase que era con el tema de fui fui siempre va a estar en o sea si ponéis fui así va a estar siempre en plural porque son frutas de fui siempre plural si ustedes lo quieren decir en singular van a decir a un fui o van a decir la fruta en concreto está bien generalmente hablamos las frutas en plural está bien pueden usar en singular a un fui está bien pero fui generalmente cuando se usa fui general de es plural porque es frutas en general después decimos un poco un banano y un hogar también especificamos está bien mira esto lo tenía anotado para decirnos lo mira salió solo muy bien bien muy bien perfecto entonces acuérdense cuando siempre puede ser cuando los besos al final sea sin encontrar un recuerdo a la voz la hora para decirnos las frutas y el solas que se obligan a las frutas y el corazón .. la gente sabe el honor que se le pese a la voz que todavía hay que se recorrer porque no dice que no se puede hacer nada de hacer esta vez la razón de la obra también lo dice que es no Acuérdense que la gente sabe que hay muy bueno para decirles, estoy seguro de que son las frutas y las frutas y las frutas y las contránicas de la y las frutas son las frutas y las frutas y las frutas y las frutas son las frutas que no pones y las frutas que tres o no tienen una frutas y las frutas son las frutas y las frutas y las frutas, pues muy bien. cocafónico queda cero. Bien, muy bien, vamos con la última, por ejemplo, a ver, bien, 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 perfecto. Bien, 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 bien Bueno, si eso de están tarde Están en retraso Se dice Están en retraso Están llegando tarde Atrasados, sí Están tarde Bien, marcha Tró rápido Ahí sería Sería más Sí Apid está bien O bit también puedes decir Está bien, pero está bien la frase Está perfecto Muy bien Perfecto Bien Bueno Vamos a decir entonces un poco más Está bien Vamos a ver hoy Habíamos visto la última vez Los adjetivos posesivos ¿Se acuerdan? Tanto el singular Habíamos visto los singulares Y los plurales ¿Cierto? Bueno Vamos a ver hoy Otros tipos de adjetivos Que son menos numerosos Tenemos que decir Que son los adjetivos Demostrativos Demostrativos Que serían en español Este, este, aquello Pero en francés Hay menos cantidad Que en español ¿Está bien? Con lo cual Os dejo un poco más Menos cantidad ¿Está bien? Entonces Como siempre tenemos Masculino Tenemos femenino Y tenemos plural Y acá en el masculino Vamos a tener lo mismo Que con los artículos Cuando empiezan por vocal Y por H Será de una forma ¿Está bien? Entonces masculino Vamos a encontrar El se Cuidado porque ¿Os acordáis Cuando vimos Los pronombres Los verbos reflexivos ¿Os acordáis? Pero era con s Era con s Se pronuncian igual Pero cuidado Ahora vamos a hacer ejercicio Sobre eso Para que vean ¿Está bien? Pero cuidado Porque se pronuncian igual ¿Está bien? Sí Bueno Pero por eso Hay que ver el contexto ¿Está bien? Para que sepan Se Por ejemplo Se libro Este libro Para demostrar Algo que tienes delante Este libro Está acá ¿Está bien? Este coche ¿Está bien? Bueno Tenemos después El masculino Cuando empieza Por vocal O por H Que en este caso Voy a poner acá Vocal Y H ¿Está bien? Para que sepan Este Al contrario Esta vez No vamos a sacar Una letra Vamos a ponerla ¿Está bien? Entonces va a ser Z Con una T Z ¿Está bien? Vamos a poner Ejemplos abajo Vamos a poner Por ejemplo Para que vean Le libro Será Este libro Hemos aprendido A decir Le libro Es el libro Mon libro Que es mi libro Ce libro Que es este libro Ahí es distinto ¿Está bien? Bueno Tenéis el libro Y luego tenéis uno Por ejemplo Que empiece por vocal Ponemos por ejemplo Set No sé Set Eleven Set Eleven Por ejemplo Set Eleven Este alumno Empieza por vocal Y luego le pongo Set Set Eleven Es masculino ¿Está bien? Este libro Se toma También Se toma Si quieren También Se toma Se tivere También Se tivere También Muy bien Se tivere También ¿Se toma No? Porque Horloge Es femenino Te puede decir Pero no se escribe Con esta set ¿Está bien? Ahora habría que Hotel También Claro Set Hotel También Con T ¿Está bien? Cuidado porque se va a pronunciar Igual que el femenino ¿Está bien? Porque el femenino es Set Esta 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 Por ejemplo Tenemos acá Tendremos por ejemplo Set Maison Set Maison Por ejemplo Set Voiture Este auto Ya no es el auto Ni mi auto Este auto ¿Está bien? Set Entonces Se Set Set Y el plural Como siempre No se diferencia El femenino Del masculino ¿Está bien? Sí Está bien Entonces podemos decir Por ejemplo Se Podemos decir Se Son Por ejemplo Se Son Estos Hombres Está bien Podemos decir Se Maison Está bien Entonces Ahí nos va a saber Si no sabemos Si es femenino Masculino Maison como está en plural, es el adjetivo que nos va a ayudar a saber cómo es, ¿está bien? Por ejemplo, ces maisons sont grandes, estas casas son grandes, entonces grande nos va a permitir saber qué maison es femenino, porque el C no nos ayuda, ¿bien? En cambio en femenino, sí, tendremos 7 maisons y grande, ¿está bien? Esta casa es grande, ¿está bien? Estos son los demostrativos, no hay más, ¿está bien? En español hay muchos más, pero en francés hay poquitos, ¿está bien? O sea, que es siempre más o menos el mismo proceso, siempre pones la T cuando empieza por H, ¿está bien? Bueno, entonces, por ejemplo, si yo les digo estas frases, por ejemplo, ¿cómo voy a poner ahí? Ahí voy a poner C, C, C Como es plural, le pongo C, ¿está bien? Porque es plural. ¿Cómo sé que es plural cuando lo oigo? Por el verbo. Por el verbo, porque son verbos. Claro, entonces el son ya te indica que es plural, ¿está bien? Por eso siempre os digo, hay que ver toda la estructura de la frase, ¿está bien? Porque eso va a ayudar, ¿está bien? Bueno, otra, por ejemplo, si yo os digo... ¿Se acordáis de esta palabra amplia? Habíamos visto la amplia, cuando habíamos visto los opuestos, ¿se acuerdan? Amplia, es amplia, que no significa que sea grande, ¿eh? Es amplia, sí. Amplia. Si es femenina, sería set, set, cuisina. Claro, porque cuisina es femenina, cuisina es femenina, set, cuisina es amplia, esta cocina es amplia, ¿está bien? Bueno, por ejemplo, una más, por ejemplo... Este, a ver, ¿saben lo que significa share? Casa. Claro, claro. Claro, share es caro. Ah, no, share. ¿Bond Marchand era lo opuesto? ¿Eh? ¿Bond Marchand era lo opuesto? Sí, sí, era bon Marchand o, sí, économique también. Pero share, escrito así, pues, tal como está en la frase, es el adjetivo caro o cara, en este caso masculino, ¿no? Si lo quieren poner en femenino, será así. Share, cara, ¿está bien? Pero cuidado, porque esta palabra share o share, masculino o femenino, la pueden encontrar al principio de la palabra. Eso no va a significar el adjetivo, eso será querido, querido Juan, querido Pedro, ¿está bien? Bueno, podemos poner entonces, por ejemplo, share Jean, por ejemplo, o share Marie, ¿está bien? O pueden encontrar algo, un vocabulario familiar que es de digan, ma share Marie, mi mamá, por ejemplo, me decía, ma share Marie, mi querida, es como algo cariñoso que le puedes decir a tus nietos, a tus hijos, a tu marido, ¿está bien? O a tu mujer, ma share Marie, ma share Marie si es femenino, mon share Marie si es masculino, ¿está bien? Mon share Marie, querido, cariño, como quieran decirlo, ¿está bien? Mon share Marie. Y el acento este lo he puesto al revés, ¿eh? Cher, pero acá share Marie, está bien, share Marie. ¿Está bien? O sea que puede ser, pero en este caso, tal como está puesta en la frase, es el adjetivo caro o cara, ¿está bien? Entonces, ¿qué vamos a poner ahí? Sí, bien, perfecto. Bueno, ahora escúchenme. Voy a decir dos frases, ¿está bien? Y quiero que me digan, si escuqué, ¿cómo lo escribirían el ce? Escuchen, ¿eh? Os digo, por ejemplo, ces enfants sont grands. ¿Cómo escribiríais ahí la frase? Ces enfants. Sac, con ces, te. C, es plural. Bien, pero, sí, mira, sí, bien buena la pregunta, porque he dicho ces enfants puede ser también, es verdad, ah, sin web, pero como he puesto son, ya te indica que es plural. Bien. Entonces, ¿cómo me vais a escribir el principio de la frase? Sí. Podemos escribir así, ces enfants sont grands. ¿Dónde está escribiendo? A ver. Acá estoy en la pantalla, ¿no me ven la pantalla? Ah, sí, yo veo en la pantalla. Bueno, decírmelo, porque a lo mejor a veces me pasa que se va, ces enfants sont grands. Esto significa que estos chicos son, o estos niños, o estos chicos son grandes, ¿está bien? Pero pueden escribirlo también así, y está perfecto. Ces enfants sont grands. Pero ahí no son sus. Sí, pero suena igual. Ah, claro, pero el significado es distinto. Sí, pero tiene el mismo sonido. C demostrativo y el C posesivo tienen el mismo sonido. Entonces, por eso hay que ver el contexto para saber, ¿está bien? Pero cuidado con eso, porque fonéticamente suenan igual. Ces enfants sont grands. Pero por contexto te tienes que dar cuenta. Claro, exactamente. Ay, Margarita, mis enfants sont grands. Ah, acá me lo has puesto bien. Perfecto, bien, muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. ¿Viste? Por eso os ayudo a que lo escriban los que se han ido, porque muchas veces escribiéndolos ustedes se dan cuenta de los errores, ¿está bien? Eso es importante. Bueno, muy bien, o sea, cuidado con esas palabras que suenan igual, ¿está bien? O sea, que es el contexto que les va a ayudar, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, como, lo voy a poner ejercicios de eso, pero estos no tienen tampoco mucha problemática, ¿está bien? Pues son menos cantidad, pero diferencial ya tenemos el artículo para decir la maison, los posesivos para decir ma maison. Ma maison. Ma maison. Esta casa es set-me-do, ¿está bien? Esta casa es distinto, ¿está bien? O sea, ya podemos decir con tres adjetivos. Cuidado que son adjetivos demostrativos, igual que los adjetivos posesivos, ¿está bien? Y Clara, estos están todos en ubicación cercana, ¿qué pasa si son aquellos? Sí, sería, sería ya más, más como, pondría como, sí, 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 claro, exactamente, sería, pero bueno, dejémoslo así para que no compliquenlo, ¿está bien? Pero sí se puede, ¿está bien? Pero no existe demasiado en francés las distintas posiciones como en español, por eso decía que hay menos cantidad, ¿está bien? Por eso, bueno, bien, eso yo les mandaré ejercicio, pero no tiene tampoco mucha problemática para eso. Y quiero centrar más ahora en ver, para empezar a describir nuestros barrios y empezar a hablar y poder usar a lo mejor los comietos y ametash o como cada uno viva, ver nuestros barrios, cómo están, dónde vivimos, delante de qué, delante de no, en frente de qué. Para eso, además de usar ilia, que podemos usar ilia, pa, también, podemos usar lo que vamos a empezar a ver, empezar ahora a ver, las preposiciones. Vimos las preposiciones de países, ¿se acuerdan? Sí. Bueno. O irán. Claro, depende si son masculinos o son femeninos. O femeninos, sí. Claro, ahora vamos a ver las preposiciones de espacio. Espacio, ¿está bien? Para situarnos en el plano. ¿Está bien? ¿Dónde está el sitio donde vivimos? Mi casa está enfrente del supermercado, está detrás, está en medio. Loin de, près de. También, por supuesto. Sí. Entonces, tenemos varias. Entonces, vamos a verlas poco a poco. Tenemos. Devant. Eso es delante. Cuidado, porque en español se dice, delante de mi casa, delante de mi casa. En francés, no. No, en francés, no. No se dice, devant de. En español, sí, pero en francés, no. A ver, en español, sí. Delante de. Entonces, en francés, diríamos, devant, por ejemplo, la maison. Devant ma maison, podemos decir. Devant ma maison. Il y a, por ejemplo, une église, por ejemplo. Ponez. Hay una iglesia. Está bien. Devant ma maison. Il y a, une église. ¿Qué? No, no va a una apóstrofe. Acá. Una église. Ah. No, no. No, no. Una église. Il y a, una église. Hay una iglesia. Está bien. Il y a. Hay, lo que habíamos visto en la última clase hace un día. ¿Bien? Entonces, devant ma maison, delante de mi casa, hay una iglesia. Si quieren poner. A ver, lo que quieran poner ustedes. Pero siempre devant. Solo. No es devant. De, devant. Nada. Devant. ¿Bien? Bueno. Ahora vamos a trabajarlo, ¿eh? Después de tenemos, podemos encontrar detrás. Que es derrière. Este igual. En español es detrás de. En francés, no. Detrás de. Por ejemplo, derrière ma voiture, podemos poner, si quieren. Ma voiture, si voiture, dicho bien. Il y a, no sé, un garçon. Entonces, hay un chico. Detrás del auto hay un chico. Por ejemplo. ¿Está bien? ¿Bien? Eso es delante, detrás. ¿Está bien? Bueno. Tenemos también el entre, que se dice igual que en español. Entre. 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 Acá siempre, cuando usen este, siempre tiene que aparecer dos cosas, dos ubicaciones. Porque es entre una cosa y otra. ¿Está bien? Podemos decir, por ejemplo, la voiture. Entre. 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 La maison. Y el árbol. Y el árbol, por ejemplo. ¿Está bien? El auto está entre la casa y el árbol, por ejemplo. ¿Está bien? Siempre dos ubicaciones, porque es entre. ¿Está bien? Entra. ¿Bien? Bueno. Luego de entre tenemos, entre tenemos, por ejemplo, este. La cuatro. Este, cuidado, porque tiene preposición. ¿Bien? Ahora te digo por qué. Enfase de. Es enfrente de. Enfrente de. Y cuidado con ese enfase de. Porque si digo enfase de. Escuchen, voy a hacer la frase, por ejemplo. La voiture, yo les explico. La voiture es enfase. Podemos poner así. No está bien escrito, ya les explico cómo sería. De le supermarché. Acuérdense que el de más el le se combina con la. Con du. A ver, lo puse así para que lo vean en la formación. Entonces, diría, la voiture está enfase du supermarché. Van a hacer ahí los, 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 los contactés con dos. ¿Está bien? Enfase du supermarché. Enfase du cinéma. ¿Está bien? Ahí va a ir a hacer los contactés. Solo con este y otros más que vamos a ver. Pero con estos, no. ¿Está bien? Porque no tienes ninguna preposición. ¿Está bien? Detrás. ¿Está bien? Entonces, la voiture está enfase du supermarché. Puedes decir también así. Je suis enfase de l'école, por ejemplo. Estoy enfrente de la escuela. También lo pueden decir. Enfase de l'école. ¿Está bien? Cuidado porque muchas veces devant y enfase no es lo mismo. ¿Está bien? Devant es delante y enfase supuestamente hay algo entre una plaza, una calle, de diferencia. ¿Está bien? Bueno, ese con enfase de. ¿Está bien? Vamos a empezar con eso. ¿Está bien? Y luego os explicaré otros dos más para lejos y cerca. Pero empecemos con eso. ¿Está bien? Luego tenemos la preposición, bueno, que habíamos visto. Que era sur. Que es sur encima. Sur le pont. ¿Está bien? Bueno, sur. Que eso es sobre. Vamos a poner acá. ¿Está bien? Y después teníamos el che que ya habíamos visto. Que yo lo pongo aparte. Pero bueno, lo van a ver cuando yo les mande las explicaciones. El che va a estar ahí también. Pero el che lo habíamos puesto. Ya habíamos trabajado sobre ello. Que era en casa de. ¿Está bien? Si me pagamos un che. ¿Está bien? Bueno, estas son las preposiciones de espacio. Quedan otras dos, pero vamos a ir trabajando primero estas, después de suplicar otras. ¿Está bien? Bueno, entonces piensen ahora. Habíamos trabajado la última vez con Iliya e Iñiapa. Con respecto a lo que teníamos cerca o lejos de Mustrafo. Bueno, ahora pensemos en nuestro barrio. Barrio en francés se dice Cartier. Mont Cartier. ¿Está bien? Para que sepan. Entonces ahí podéis empezar diciendo Mont Cartier es pequeño, es grande, es bonito, lo que quieran. Y luego podéis decir, ya habita, vivo, en frente de lo que sea. Y usamos las preposiciones de espacio. Entonces, piensen en vuestro barrio y díganme dónde están ubicados más o menos. Ah, Mont Cartier. Después de decir, ya habita. Primero, ¿dónde viven? ¿En una casa o un apartamento? Se pueden inventar, ¿eh? No hace falta que sea lo que quieran. Puedo decir, por ejemplo, mi caso. Mont Cartier es gran, ya vi un edificio. ¿Dónde está el inmeuble? ¿Dónde está el inmeuble? ¿Dónde está el inmeuble? ¿Dónde está el inmeuble? Porque te has metido dentro de tu mueble, ¿verdad? ¿Dónde está el inmeuble? Sí, exactamente. Inmeuble, por ejemplo. ¿Dónde está el inmeuble? ¿De cuántos pisos más o menos? Por ejemplo, podemos poner, para que trabajemos lo que habíamos visto. Sí. De 8 et al. Bien, ¿y en qué piso vives? Yo vi en la... Ah, mira, justo. Sí, justo. Pero, un amor. Por ejemplo, tú, David, donde quieras, si quieres poner David o Setiem, por ejemplo. O Setiem, sí. Por ejemplo. Setiem et al. David o Setiem et al. Miren que acá, lo pongo acá para que vean. Miren que acá he puesto una S, y acá no. ¿Está bien? Porque es uno solo. Claro, pero está bien así. Por acá había visto que vivo en un departamento de 8 pisos. Sí. ¿Está bien? Y yo vivo en el 7º piso. Distinto. Cuidado con eso. Bien. A ver, ¿qué me ponen acá? En face de la et al. Muy bien. Ya habito el 7º et al. Bien. Mon apartement est très petit. Muy bien. Sin la E final de petit, ¿eh? Porque apartement es masculino. Ahí. Cuidado con. Bien. Cuidado con eso, porque no os olvidéis que mon apartement, que es apartamento, es masculino. ¿Está bien? Casa es femenino. Ma maison. Apartement es apartamento y es masculino. ¿Está bien? Depende de dónde vivan. ¿Está bien? Bueno. Bien. Está bien la primera que puse. Il y a un boulanger. Ah, il y a un boulangerie entre deux immeubles en face. En face de. En face de. Acuérdate que en face tiene siempre el de. O sea que ahí tendría que ir de chez moi. Claro, de chez moi. Exactamente. De mi casa. Está bien. En face de. En face siempre lleva el de. Está bien. En face de. Está bien, pero si no está bien hecha la frase. De chez moi. Claro, en face de mi casa. En face de chez moi. Claro, es lo que intenté. Perfecto, sí, sí, está muy bien. Está muy bien. Perfecto. Muy bien. Está bien. ¿Alguien más quiere decir otra cosa de su barrio? Por ejemplo, ¿qué tiene en frente de su casa? ¿Cómo se dice? Es una cochera. Una cochera. Pero no es de mi casa. Un garage. Bueno, mon quartier est grande. J'habite à la maison de la Vat. En face de un garage. De un garage. Sí, de un garage. De un garage. Bien. Près de le parque Sarmiento. ¿Cómo puedo decir? Près de parque Sarmiento. Bien. De parque Sarmiento. Bien. Perfecto. Muy bien dicho. Bueno, acá salieron otra preposición que íbamos a verlo después, pero poco a poco como ven han ido saliendo con el mágico de baño. ¿Está bien? Porque hemos dicho en face de, derrière, todo eso para ubicarnos cerca. Pero si queríamos decir cerca de, lejos de. Ah, claro. También. Está bien. Acá no está puesto, pero lo voy a decir ahora. ¿Está bien? Bien. Tenemos entonces, près de, acá también está el de, ¿eh? Près de es cerca de. Bien. Y luego tenemos, cuidado, el pré este y el acento este me mata. He cambiado el modo de cumple. Près, no. A ver. Ahí está bien. Ya he puesto bien. Près de. Eh, y loin de, lejos de. Lejos de. ¿Está bien? Bueno, escuchen. El près de y el loin de, ¿está bien? Lo van a usar, como lo usaron bien, siempre que tenéis que poner referencia a algo. Por ejemplo, ma maison est près de l'université. Porque lo estoy poniendo cerca de algo, con respecto a algo. Está bien. Igual que, j'habite loin de mes parents. Vivo lejos de mis padres, porque estoy con referencia a algo. Está bien. J'habite loin. J'habite loin de le metro. Si, de le metro, no, du metro. Ah, j'habite loin du metro. Si, j'habite loin du, y esto va a pasar como en fase de, me falta uno todavía, loin du, perdón. Du metro, acuérdense, metro es metro. Acuérdense que du es la formación de du, mas le, ¿está bien? Du, mas le, es igual como decíamos, eso de en fase de. Me falta otro que no os he dicho acá arriba, que os voy a decir luego, ¿eh? Entonces, acá tenés que hacer lo mismo, las contracciones, ¿está bien? J'habite loin du metro. Lejos del metro. Pero siempre con respecto a algo. Está bien. Ahora imagínense que yo les pregunto. Simplemente me dice, te pregunto. ¿O? ¿Tu habites, por ejemplo, tu habites loin du cinéma? Bueno, se puede contestar, ¿no? No. Directo. Oh, oui, lo que quieran ustedes. Oui o no. Pero ahí podéis responder simplemente, j'habite loin, no hace falta que tengas un plan nuevo. ¿Está bien? Porque puede pasar a veces, dice, os preguntan, imagínate que habéis quedado con vuestro familiar o una amiga y os dicen, ¿estáis lejos? No, estoy cerca. Bueno, ahí estoy cerca. Pueden responder simplemente, loin, objet, porque no es con respecto a nada. ¿Está bien? Claro. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Está bien? Pero recuerden siempre que en Europa, esto siempre es todo un tema, porque en Europa no existen cuadras, no existe nada de eso. O sea, no me pueden decir, estoy a dos cuadras porque no entienden, ni en España, ni en Francia, ni en nada. ¿Está bien? Y te dicen minutos. Yo hablo de minutos. ¿De tiempo? De tiempo. Pero no digo dos cuadras porque no entienden. ¿De tiempo? ¿De tiempo? ¿De tiempo? Sí, puede. ¿De tiempo? ¿De tiempo? ¿De tiempo? Calculamos. Luego me han dicho, ¿y cómo calculas el tiempo? Bueno, es más o menos. ¿Está bien? No existe más cuadros. O a doscientos metros, ¿está bien? A doscientos metros. Por ejemplo. ¿Está bien? Por ejemplo. Por eso siempre usa mucho el prêt de l'eau, para calcular más o menos dónde estamos. ¿Está bien? Pero no se usan cuadras. ¿Está bien? Acá me costó mucho acostumbrarme a esa forma de hablar. ¿Está bien? Porque a mí la primera vez que me dijeron cuadras, yo pienso en las cuadras de los caballos. Ah, claro. Sí, está bien. O sea, que cuidado con eso, porque en Francia no existe. Está bien todo eso de cuadras. Bien. Por ejemplo, háblenme, por ejemplo, de dónde vive un familiar de ustedes. Mi hija Lucía vive cerca de mí. Bien, cerca de mí. Bien. Usa muy bien con los tónicos. Muy bien. Se puede usar con los tónicos. Está bien. En cerca de, cerca de, se puede usar con los tónicos. Che, moi. Che también. Está bien. Todas las preposiciones se pueden usar con los tónicos. Muy bien. Che, Pia. Y cuéntame cómo es su barrio, más o menos. Bueno, mon quartier est grand. J'habite en una maison grande. Dans une grande maison. Bien. Una grande maison. Lo anduil, la route. Bien. Bien, bien de la route. Bien o de la rue. Bien. Perfecto. Cuida con... La rue es la calle. Está perfecto. La rue es la calle. Está bien. Calle. Como un... Perdón, perdón. No, está bien. La rue es la calle. La ruta... De la ruta. La ruta. La ruta, no sé, pero es un poco más grande. No es la calle. En la ruta, digamos. Está bien. Vamos por la ruta. Podéis vivir en una avenida también. Puede pasar o cerca o lejos de una avenida importante. Vais a decir avenue. Avenue. Eso sería avenida. Avenida. La autopista es la autovía. Avenida Autoguta. Esa es la autopista. Autoguta. ¿Qué pasa? O... ¿Qué pasa? Autoguta. Autoguta. ¿Está bien? Eso sería la autopista. Les podéis decir... J'habit... J'habit près del Autoguto. Pré de la ruta. Y luego pueden decir el nombre de la calle también. ¿Está bien? Si quieren. Para ubicar. ¿Está bien? Ahora. ¿Cómo me dicen? Imagínense que ustedes están paseando por las calles. Y ustedes me quieren decir que están... Sobre la calle, no sé, Callao. Avenida Callao. ¿Cómo me lo van a decir? Sur le... Bien. Bien. Perfecto. Se dice sur. 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 La rue. Yo soy sur la venue Callao. La rue Callao. No se dice... No, porque tú no estás dentro de la calle. Dentro de la calle. Sino sobre. En sobre. Entonces se va a decir eso. Yo soy... Sur. Sur. La venue, por ejemplo, Callao. ¿Qué se llama? Yo soy sur la venue Callao. Estoy en la avenida Callao. ¿Está bien? O cuando quieres quedar con alguien y le dices estoy en tal lugar, le vas a decir yo soy sur la rue Martínez o cualquier lado. ¿Está bien? Porque es distinto. Porque ustedes como dicen estoy en la calle en general. Estoy... Su suite dans la rue. Dans la rue. ¿Y por qué esa diferencia? Pero no. Claro. Pero porque... Ahora voy a explicaros por qué esa diferencia. O sea, es porque... Siempre lo explico así. Cuando estáis... Su suite dans la rue. ¿Por qué usamos dans? Porque imagínate que estás caminando en una calle en general y estás rodeada de edificios. ¿Está bien? Por eso estás como dentro. ¿Está bien? Dentro de... Por eso decís su suite dans la rue. Pero ahora quieres decir algo más concreto. Vas a decir estoy en la calle Callao o en la calle Martínez, donde quieras. Vas a decir yo soy sur la rue. O yo soy sur la plaza. Sobre la plaza. En la plaza sería en español. ¿Está bien? Yo soy... Sur la plaza. Plaza de independencia. No vais a decir dans. Porque si decís dans significa que estáis dentro de la plaza. Y no pueden. Y no pueden. ¿Está bien? Por eso decís sur la plaza. Es para indicar dónde están. Imagínate que un día quedáis con alguien y le llamáis y decís estoy en la calle. Bueno, podéis decir yo soy sur la rue. ¿Está bien? Podéis decirlo también. ¿Está bien? Bueno, imagínense que tienen que describir el barrio de vuestros sobrinos, nietos, no sé qué. ¿Cómo lo digo? ¿O la casa? ¿Cómo es la casa? ¿Dónde está situada la casa? Ah, bueno. A ver, ma petite soeur viene, habite loin de chez moi. Perfecto. Por ejemplo. Loin de, lejos de mi casa. Perfecto. Sí, muy bien. Perfecto. J'ai un chico que habite en Villa Langostura. Que habite en Villa Langostura. Porque Villa Langostura es una ciudad. Verdad. En Villa. Le quartier, no, dans le quartier, il y a les maisons basses. Ah, il y a les maisons basses. Bien. Bases, bajas. Muy bien. Sí. Bases, bien. Sa maison, il y a beaucoup de fleurs dans le jardin. Muy bien. Très bien. Perfecto. Muy lindo. Devant sa maison, il y a une autoroute. Une autoroute. Ah, bien. Très bien. Sa maison est entre une bleue et une rouge maison. No, recuerda. Entre une maison bleue et une autre maison rouge. Bien. Muy bien. Recuerda siempre que los adjetivos de color van detrás del sustantivo. Pero muy bien dicho, ¿eh? Muy bien. Muy bonito la casa. Y muy bien dicho también. Muy bien dicho. Perfecto. Muy bien. Recuerden siempre que los colores van detrás. Tanto eso como las nacionalidades. ¿Está bien? Sí. Pero muy bien. Perfecto. Bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere decirlo? Pueden escribir. A ver, je suis sur l'avenue Santa Fe. Bien. Muy bien. Perfecto. Mes filles habitent près de chez moi. Perfecto. Muy bien, Marmar. Bien. Muy bien. Très bien. Bien. ¿Está bien? Bien. Y los que viven en departamentos, ¿cómo van a decir que viven en el piso? ¿En qué piso viven en el departamento? Por ejemplo, yo habito, habito, yo vivo en un departamento. J'habite. No. Sí. Dans un apartement. Sí. Dans un apartement. Dans un apartement. Sí. Mon apartement est très petit. Bien. Está bien. Entonces, por ejemplo, muy bien dicho también, perfectamente. Pero yo también puedo decir, por ejemplo, j'habite dans un apartement. Mon apartement. Est très petit. Mon. Et au cinquième. Quinto. Etage. Sí, iba a decirlo en español. Et au cinquième etage. Es lo que me pasa a mí. Como cambio así. J'habite dans un apartement. Mon apartement est au cinquième etage. Este O, también lo habíamos usado como en el restaurant. Pero también lo podemos usar en el principio. Podemos decir, en el restaurant. También podemos decir, por ejemplo, je vais au restaurant. En el restaurant. Au restaurant. Pero también puedo decir, au restaurant, que sería en el restaurante. También puedo decir, au restaurant, je mange du poisson. O también puede aparecer acá. Bien. O por ejemplo, decimos, por ejemplo. Por ejemplo. Samedi. ¿Está bien? Samedi dernier. Os digo lo que he hecho para que se explique bien. Samedi dernier. Usando el último, o sea, el sábado pasado. Je suis allé. Bueno, no hemos visto pasé con posé. Pero bueno, vamos a ponerlo en presente. Je vais. No hemos visto el pasé con posé algunas veces. Lo voy a poner acá. Porque no lo hemos llegado a ver. Pero lo pongo por si hay alguien que lo sabe. Je suis allé au cinéma. ¿Está bien? Au cinéma. En el cine. Je vois. Voy a ponerlo en presente. Je regarde. Je vois. Podemos usarlo en los verbos. Un film. ¿Está bien? Por eso puedo decir. Samedi dernier. O cinéma. O cinéma. Podemos usarlo al principio también. En el cine. ¿Está bien? Lo podemos usar también. ¿Está bien? Por eso acá. Je vis dans un appartement. Mon appartement. Et au cinéma. ¿Está bien? Después cuando yo les mande el vocabulario de las cosas de las casas. Podemos describir nuestra casa. Que tiene nuestra casa. Si quieren. Yo les lo mando y la semana que viene. Si quieren lo vamos practicando. ¿Está bien? Tienen la cocina. Tienen un living. ¿Está bien? Eso lo podemos ver la semana que viene. ¿Está bien? Bueno. Con lo que me faltaba. Me faltaba una preposición que no os puse. Que era esta. Espera. ¿Dónde está? Había puesto en face de. Es en frente de. ¿Está bien? Y me falta una. Me voy a ponerla acá. Que es al lado de. ¿Está bien? Es a côté. Bueno. Ahora espera que te voy a encontrar la O. ¿Está bien? Ah, mira. Lo he puesto bien. A côté de. Que es al lado de. Al lado de. A côté de ma maison. Ah, côté de chez moi. J'ai un supermarché. Tengo un supermercado. Por ejemplo. ¿Está bien? J'ai un supermarché. Esto. Este es el otro que he escrito. Que se me había olvidado ponernos. A ver. Como para situar. Esto sirve para situaros en la calle. Para situaros en vuestras casas también. En vuestros lugares donde están sentados en la habitación también. Me pueden decir, por ejemplo. ¿Qué tienen delante de ustedes ahora? Es. A ver. Enfrente de. ¿Cómo? Bien. Entonces, claro. Podéis poner, por ejemplo. Enfase de. Bueno, podéis poner cualquier cosa. Enfase de. Enfase de. Pero muy bien. Porque habéis usado los tónicos. Enfrente mío. ¿Está bien? Bueno. Enfase de. Moi. Enfrente mío. Está bien. Enfase de. Lo que quiera. Enfase de. Il y a. Une. Fenêtre. Fenêtre. A ver. Fenêtre. Muy bien. Enfrente mío. Hay una ventana. Hay una ventana. Podéis poner. De ver. Espera un momento. Antes se me olvidé. Antes se me olvidé. Por eso. Enfase de moi. Il y a. Un fenêtre. Hay una ventana. O podéis poner. Tengo una ventana. Claro. J'ai une fenêtre. También lo pueden poner. Está perfecto. Bien. A ver. Decime lo que querías decirme. No. Eso que es. Derrière la fenêtre. Il y a. Le jardin. Bien. Por ejemplo. Derrière la fenêtre. Il y a. Lo jardin, por ejemplo. Está bien. Muy bien. ¿Qué más? Se nos muere alguien. Il y a. Ipad. Computer. ¿Cómo se dice? Computador. Computador. Ordinator. 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 Bien. Ordinator. Perfecto. O sea que delante tuyo. Me has dicho. Sí. Bien. A ver. En face de moi. Podéis decir. Sí. En face. Estamos enfrente. En face. On a tous. En ordinator. En face. Tenemos todos. Bien. Si no, no podríamos estar con la clase. Perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿Qué tienen, por ejemplo? Acote. 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 Hay una biblioteca. Bien. Acote de la table. Podéis. Acote de moi. Acote de moi. Bien. Perfecto. Bien. ¿Veis que lo puedes usar para muchas cosas? Está bien. Porque también podéis situarlos dentro de la casa. Cuando la semana que viene trabajemos un poco más los espacios de la casa. Podéis decir, por ejemplo, cocina. Podéis decir, cuisina. Que es cocina. Puedes decir, acote de la cuisine iría la porte. Por ejemplo, al lado de la cocina está la puerta. ¿Está bien? Lo podéis ubicar para muchas cosas ese tipo de preposiciones. Bueno, yo les voy a mandar bien explicado esto con ejercicios y les mando los vocabularios de las casas para que vayan viendo y la semana que viene trabajamos. ¿Está bien sobre eso? Dime. ¿Estufa es camino? Estufa. No. Cheminé. 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 Es chimenea. Sí, es chimenea. Es chimenea. Claro, pero cheminé es camino. Cuidado, no es lo mismo. Ah, por eso. Cheminé es la chimenea. Bueno, la chimenea es de con fuego, digamos. Sí, sí, sí. Chimenea. Cheminé es camino, es distinto. Ah, eso. Está bien. Cheminé. Cheminé. Está. Cheminé, no. Está bien, es distinto. Bien, pero está bien. Y calefactor, por ejemplo. ¿El qué? Calefactor. No es chimenea. No, chimenea, sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, como se decía. Chaufage, se me fue la palabra. Chaufage. Chaufage, ¿está bien? Chaufage sería ese calefactor. Chaufage. Chaufage. Calefacciones todos. Chaufage, claro, calefacción. Claro, calefacción. Chaufage. ¿Está bien? Lo pueden tener. ¿Está bien? Chaufage. Bueno, ¿qué partes de la casa conocen? Bueno, ya he puesto cuisine, que es cocina. Bien, ¿qué más? ¿La sálamas de? Sálamas de, bien. Sí. En francés, bueno, acá también. Yo no sé si tanto en España, pero espera, cocina. Porque en francés tenemos la palabra saló, que es el salón en general, todo incluido. Está bien, no voy a poner sal, el living, digamos, como ustedes dicen el living. No hay pañuelos. A ver, living, lo quieren ustedes. Pero después... Ay, espere, voy a apagar acá las... En algún momento voy a apagar acá los... Puedo. Puedo hacer un servillero. Que apaguen... Ah, no, acá no puedo. Ahí hay uno. ¿Eh? Ahí hay uno que se... Acá no puedo bajarlo, bueno. Porque están hablando, sí se escucha. Sí, pero con esta computadora no puedo apagar. Sí, apaguen los micrófonos. Bueno. Estábamos diciendo, salón es living, en salón. Pero es salón, depende también qué casas. Porque, por ejemplo, hay gente que tiene en el salón, tiene la sala de estar, y la mesa con el comedor. ¿Está bien? Por eso a veces se dividen. ¿Está bien? Pero salón es todo. ¿Está bien? Hay gente que lo tiene separado y hay gente que lo tiene junto. ¿Está bien? Entonces podéis decir, entonces, dentro del salón, podéis decir, sal a manger. Sal a manger, que es el comedor. Con la cocina, con la mesa y la cocina, la mesa y las sillas. ¿Está bien? Comedor. Y luego tenéis sala de sejur. Sala de sejur, que es donde está la sala de estar, digamos. Con la televisión, con los sillones, también con todo eso. Por eso hay gente que lo tiene junto y hay gente que lo tiene separado. ¿Está bien? O sea que, y si queréis decir salón en general, también. Yo suelo hablar más de salón en general, porque yo siempre, para acá no, pero siempre lo he tenido junto. ¿Está bien? Entonces siempre he hablado junto. Pero bueno, si decís sal a manger, es todo lo que hay aparte de comedor. Sal de sejur, es la sala donde tenéis la televisión, los asientos, todos los sillones, todo eso. ¿Está bien? Entonces a veces se dividen. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se dice baño? Ben. Bueno, ben, sí, ben es el baño, pero... ¿O sal de ben? Sal de ben. Sal de ben es el ambiente, digamos. Sal de ben. Bueno, acá cuida con los franceses también, porque ya va mucho la televisión. Sal de ben francés es el baño, pero generalmente los franceses no tienen incluido el inodoro dentro del baño. ¿Está bien? Por eso aparte tienen otra sala, otro lugar, vamos, que es toaleta. Mira, ahí es donde está el inodoro, ¿está bien? Pasa a menudo. O sea, tienen un baño estupendo, perfecto, bañera, ducha, todo lo que quieran, pero el inodoro tiene en otro lugar. ¿Está bien? Cómodo, no cómodo, no sé, cada uno. ¿Está bien? A mí personalmente no me gusta, pero bueno, dice cada uno lo que necesita, lo que quiere. Pero es muy común en Francia, ¿está bien? A lo mejor si ustedes van a un hotel un poco más moderno, así, internacional, bueno, lo encuentran todo junto, ¿está bien? Pero si ustedes van a una casa, por ejemplo, la casa de mis tíos, es así. ¿Está bien? Tienen un baño completo, completo, y otro tienen, lo hicieron más tarde, y luego tienen otro con toaleta. Tienen un baño estupendo, fenomenal, y tienen que salir para el toaleta. ¿Está bien? O sea, es muy común. ¿Está bien? O sea, qué bueno. Sal de ben y toaleta. Sí. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo? Dime. Perdón. No, 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 que estuve en una casa muy antigua, que era un hotel, con pocas habitaciones, y tenía la sala de baño, y aparte, en otro lugarcito, estaba el inodoro. Sí, sí, sí. Separado. Es muy común. Sí, sí. Más en las antiguas casas. A la modernidad de Salomopara fue distinto, pero últimamente es así. No, este era muy, muy antiguo. Claro, por eso. ¿Está bien? O sea, y a lo mejor si la refraccionan o la hacen obra, le incluyen todo. Pero bueno, generalmente no. Está bien, eso debe ser así. Bueno, bien. ¿Cómo se dice habitación? Dime. Dime, dime. No, que yo hace muchos años estuve unos días en París, y la ducha, o sea, yo no tenía baño privado, pero la ducha, además, estaba en otro piso, había que pagar para ir a ducharse. Ah, sí. Estuve poquitos días, y como yo, por supuesto, me duchaba todos los días, como estamos acostumbrados acá, yo creo que me miraban como si estuviera loca. Sí, sí. Bueno, no sé si hoy en día... Y había que pagar para la ducha. Sí, siempre se habló, bueno, por eso siempre se habló de eso, de los franceses, viste, con el desodorado, y por eso dicen malas lenguas, dicen que por eso crearon los perfumes, ¿no? Pero bueno, no sé, no sé realmente, pero yo conozco gente que, no ahora, pero cuando yo era chica, que sí, esa es la fama de los franceses, ¿está bien? No sé, si siguen, no siguen, ¿está bien? Pero sí, esa es la fama que tienen, ¿está bien? Pero bueno, sí, los baños, es que dices, sí, son baños, son hoteles como más comunitarios, ¿está bien? Donde sí, pero existen todos... Sí, es muy humilde. Sí, son los comunitarios, tú compartes baño y compartes todo, ¿está bien? Bueno, dentro de la bañera, dentro del baño, puedes encontrar la ducha, que es la ducha, ¿está bien? Ducha, solo ducha. O la peñua. Beñua es la bañadera, a veces están juntas, o ya actualmente a veces se hacen de forma distinta, ¿está bien? Antiguamente, bueno, hasta hace poco era todo junto, ¿está bien? Pero la ducha puede ser aparte, que es la ducha, ¿está bien? Y beñua es la bañadera, ¿está bien? Es cuando dices, je prends un bain, tomo un baño, eso es en la beñua, ¿está bien? Je prends un bain, tomo un baño en la bañadera. Je prends un bain, con la bañadera. Si vais a tomar una ducha, es je prends un ducha. Tomo una ducha, ¿está bien? Se dice, ¿está bien? Entonces, bam, es cuando estás metido en el baño, o sea, en la bañadera directamente. Bien. Bueno, ¿cómo se dicen habitaciones? Chambre. 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 No sé si alguien más me quería decir otra cosa, ¿eh? Yo quería preguntar, porque lo mío es distinto, es, ¿tengo la cocina incorporada a lo que es la sala? Ah, sí. La sala de... Sí, es como un concepto abierto. Concepto abierto, digamos. Y acá le dicen la cocina incorporada. Sí, sí, la cuisine, sí, la cuisine dans le salón, ouverte au salón. Darle salón. Overte. Sur la cuisine, darle salón. Sí, ouverte, abierta, podríamos decir, au salón. Sí, son los conceptos nuevos ahora de todo incorporado. Sí, está bien. Sí, se puede, sí, por supuesto. Está bien. Chambre es cuartos. Está bien. Chambre. Y después van a decir chambre, de chambre de mis parents, chambre de mis petits-enfants. Bueno, lo decís cada un cuarto. Ah, la pregunta es... ¿Qué? ¿Alguien me decía algo? Perdón. Perdón, que me sonó el portero y... Ah, no, 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 ningún problema. Bueno, chambre. Y la última que puede ser, no os pongo todo, pero lo que puede ser es, ¿cómo se dice? Bureau. Es otra sala, que Bureau, en este caso, puede ser el escritorio, el lugar donde se trabaja. El escritorio. Está bien, acuérdense que habíamos visto que Bureau podía significar escritorio, pero también puede ser la zona de trabajo. Dentro de una casa, como en la oficina, es lo mismo. Está bien. O sea, esas más o menos son las partes principales de la casa. Está bien. Yo les mandaré todo para que más o menos tengan. Bueno, ¿alguna cosa más sobre esto? ¿O quieren opinar, decir algo? Bueno, yo les mandaré todo esto con el vocabulario porque la semana que viene, si quieren, podemos hablar más de nuestras casas. Y cómo están nuestras casas. ¿Está bien? Bueno, nos queda, el tiempo que nos queda, vamos a ver, no es un tiempo verbal, es el imperativo. Sí, es una forma verbal, podremos decir. ¿Está bien? Que es como para dar órdenes, para dar consejos también. Y lo explico porque no es difícil y es muy parecido al presente. ¿Está bien? Y es el que dicen ustedes en español, toma el café. Es como una orden, una obligación, un consejo. ¿Está bien? Bueno, Francia, claro, sentate, párate, bueno, todo. Bueno, vamos a explicarlo cómo se forma. Yo lo explico porque es fácil, es muy presente, tener siempre presente el presente de indicativo. Siempre. ¿Está bien? La única característica que tiene este verbo son dos características. Una es que no se conjuga en todas las personas. Solo se conjuga en tres personas. Se va a conjugar. Pongo acá. ¿Tú? ¿Está bien? ¿No? ¿Evu? Solo en esas tres personas. Nada más. Esa es una característica. Y la otra es que no lleva sujetos. ¿Está bien? No lleva sujetos. Claro, el verbo primero es... Claro, no decís, por ejemplo, yo canto. Dicen canto o cantado. No decís el sujeto. ¿Está bien? Desaparece el sujeto. ¿Está bien? Esas son las dos características que tiene. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora os voy a explicar cómo es la formación. Es muy fácil. ¿Está bien? Porque es muy parecido al presente. La única diferencia es en la segunda persona del singular. que sería el tú, que no aparece, ¿no? ¿Por qué? Porque acá... Tienes que tener en cuenta una cosa. Que los verbos que terminen en ER... Cuidado que digo los verbos que terminan en ER. No son los verbos de primera conjugación. Porque sí, están incluidos los verbos de primera conjugación, pero también el verbo ALE. Por eso no digo los verbos de primera conjugación. Bueno, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces serían todos los verbos... Hay verbos que terminan en ER. Y acá se incluyen los verbos de primera conjugación y el verbo ALE incluido. Por eso no digo verbo de primera conjugación. Porque si yo digo verbo de primera conjugación, ya no tengo incluido la ALE. ¿Está bien? O sea, son todos. Por eso digo todos los verbos de terminan en ER. Cuando son en segunda persona del singular, no llevan S. ¿Acordáis que el tú siempre lleva S? Bueno, cuando es en imperativo, no. ¿Está bien? No llevan, perdón, S. ¿Está bien? Pongo con ejemplo. Pongo presente para que se den cuenta. ¿Está bien? Si yo digo, por ejemplo, tú chantes. S es presente. Lo pongo acá. Cantas. ¿Está bien? Presente. Bueno, el imperativo voy a decirle así. Chante. Canta. Sin S. Porque es un verbo que termina en ER. ¿Está bien? Chante. Chante. Canta. Es una orden. Canta. ¿Está bien? Una orden. Este sería, voy a ponerlo acá porque tengo el nombre. Imperativo. ¿Está bien? ¿Está bien? Imperativo. Chante. Canta. ¿Está bien? Bueno, vamos con las... Si bucle lo dicen en las películas, suelo presta atención yo. Sí. Así llevo. Así llevo. Sí, exactamente. Exactamente. Siéntese. Claro. Pero ese es distinto, lo vamos a ver en otro momento porque esos son pronominales. Los pronominales se forman distinto. Porque tienen el pronominal. Ah, y la siguiente no es... Ah, ah. Por eso tienen el bu detrás. Porque es un pronominal. Acá estamos no pronominales. ¿Está bien? Acá sin sujeto. Claro, sin sujeto. Exactamente. Pero cuando tú el ejemplo que has dicho tú, ahí no has puesto el sujeto, has puesto el pronombre reflexivo. Es que es lo que... A ver, cuando uno ve una película, nace... Sí, está perfecto, sí. Asellez-vous, s'il vous plaît. Claro, pero ese vous que has puesto tú atrás no es el sujeto, es el pronombre reflexivo. Porque el de a vos assoar, sentarse, es pronominal. ¿Está bien? Y prends du café, prends du café. Prend ton café. Prend du café. Sí, sí, también. Toma. Toma café. Es una orden. Ahora vamos a ver, pero vamos a ver todas las... Bueno, amablemente, s'il vous plaît. Por supuesto, s'il vous plaît. Sí, sí, sí. Por supuesto. También a quien te dirijas, también, ¿no? Hay varias formas de hacer órdenes. Puedes usar el imperativo, pero también puedes usar el je dois o tu dois, que habíamos visto el otro día, de obligación, de órdenes. Hay varias formas. O il faut que, o il faut manger. También puede ser. Son varias formas de dar órdenes, digamos, ¿está bien? Esto es una de ellas esta, ¿está bien? Entonces, tu chantas, ¿está bien? Chante sería el imperativo. Cuidado, que no lleva ese, ¿está bien? Bueno, vamos con el nu en presente. Nu chanton. ¿Está bien? Esto será presente. ¿Cómo lo sabemos? Porque lleva el sujeto. ¿Está bien? Si no, acuérdense que el imperativo no lleva. ¿Cómo lo decimos en imperativo? Chanton. Chanton. Cantemos. ¿Está bien? ¿Está bien? Imperativo. Y el último sería, vous chantez. Chanton. Chanton. Es el presente. Ahora practicamos, ¿eh? Y después decimos, el imperativo va a ser chantez. Eso será el imperativo. Canten. ¿Está bien? Imperativo. Entonces, cuidado ahí con la pronunciación. ¿Está bien? Acá no me digan chanté, porque si no, lo vamos a confundir con esto. ¿Está bien? Por eso hay que tener cuidado. Por eso solo existe una persona en singular. ¿Está bien? Porque si no, no podremos diferenciar cuál decimos. Acuérdense que en singular, las tres personas del presente se dicen igual. Entonces, por eso usamos una en singular, para no confundirnos. ¿Está bien? Entonces, cuidado con chanté y chanté. ¿Bien? Pues chanté, si me decís chanté, yo me lo imagino como lo dicen en plural. ¿Está bien? O sea, que cuidado con eso. Y acá el chantó, ¿qué diferencia hay entre chantón y chanté? Chantó, tú te incluyes en el plan. ¿Está bien? Tú estás metido. Cuando digo chantó una chanson, quiere decir que yo también voy a cantarla. Cantemos, claro. Claro, exactamente. En cambio, si yo digo chanté, es las otras personas. ¿Está bien? Cante. Exactamente. Claro. Entonces, chantó, siempre estoy incluida la persona que habla. ¿Está bien? Esa sería la diferencia. Bueno, eso con respecto a los verbos ener. Los demás verbos es lo mismo. Las mismas conjugaciones. Por ejemplo, para que veáis un ejemplo. Finiga. Acuérdense que es un verbo segunda, terminar. Bueno, ¿cómo lo dicen en presente? Sería, tu finis. Acá la S está presente. Acá no se quita la S. Tu finis sería en presente. ¿Está bien? En imperativo vamos a decir finil. Y acá le ponemos la S. ¿Está bien? Porque no es un verbo que termina en R. ¿Está bien? Este sería el imperativo. O sea, que es igual, pero sin el sujeto. Exactamente. Por eso siempre les digo guíense por el presente. ¿Está bien? Indicativo. Bueno, luego tenemos no finisó. Que será presente. Bueno, ¿cómo diríamos el imperativo entonces? Finisón. Claro, simplemente, finisón. Exactamente. Esto sería el imperativo. La profesora, que es una habitual, que le puede decir finisón la prueba, la... Sí, finisón la examen. Le examen. Claro, terminemos. Si yo les ayudo. Si digo finisón, es que yo te regalo. Si digo finisí, les examen. Terminen. ¿Está bien? Terminen. Eso lo quiero decir. Terminen por horario. Claro, exactamente. Bueno, y después tenemos... Ay, perdón. Me fui. Tenemos después el finisé. El finisé. En presente. Tenemos el imperativo de finisé. Acá, como os decía, en este caso no van a tener problema de pronunciación, ¿está bien? Porque es distinto. Fini que finisé. Por eso siempre os decía, como siempre os digo, los verbos que terminan en R, ¿está bien? O de primera conjugación, sí que se nota la diferencia. Hay que diferenciar bien. ¿Está bien? Con chante y chante. ¿Está bien? Pero acá no, porque no terminan en R. ¿Está bien? En R. ¿Está bien? Bueno, estos son todos los deseos. Vamos a poner un ejemplo de tercera, pero es lo mismo. ¿Está bien? Para que veáis. ¿Está bien? Por ejemplo, prendra... ¿Está bien? Que es uno de tercera conjugación. Entonces, podríamos poner... Será presente. El imperativo, vamos a decir, prend. Que ahí lo escribimos con S, ¿está bien? Prend. Toma. Bueno, eso es imperativo. Luego será, nous prenons. Será presente. Y el imperativo va a ser, prune. Simplemente. Imperativo. Ahora, imagínense ahora, vamos a ponernos un caso práctico. Imagínense que vienen unos familiares a visitaros. ¿Está bien? Y os piden que les den consejos sobre la Argentina. Opa. ¿Sobre qué? ¿Algo más o qué? Bueno, sobre vuestro país o sobre... Bueno, sobre el país. Lo que quieran. Que les guste. Lo que quieran. Visité el obelisco. Bueno, bien. Visité el obelisco. Bien. Ahí lo ha dicho bien en plural. ¿Está bien? Porque ha dicho visité. ¿Está bien? Bien. Visité el obelisco. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir? Prune du café o la villa. Bien. Prune du café a la villa. ¿Qué quiere decir? La ciudad. En la ciudad. Dentro de la ciudad. Entonces, acuérdense si es dentro de la ciudad en general, va a ser en la villa. ¿Está bien? Entonces, prune. Bien. Tomen. Muy bien. Prune. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Bien. Alé. Al tigre. O tigre. O tigre. Bien. Tré bien. Alé. Muy bien. Cataratas también. Cataratas. A las cataratas. Exactamente. Muy bien. Tré bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver cómo decimos en negativo. ¿Está bien? Vamos a explicar. Porque acá me van a decir, ¿y cómo hago la negación si no tengo sujeto? ¿Está bien? Acuérdense, la negación en presente es entre el verbo. Bueno, acá lo mismo. No importa que me haya sujeto. ¿Está bien? Por ejemplo, si decimos, alé, visite, por ejemplo, lo pongo presente para que vea en afirmativo. Alé, alé, visite la vila. Si le quieren prohibir o desaconsejar y tal, van a decir la negación. Entonces van a decir así. Nalipa. Visite. Visite. La vila. Bien. Nalipa visite. ¿Está bien? Es simplemente así. ¿Está bien? Ahora, cuidado. Con nalipa. Porque este alé, ¿está bien? O sea, la primera, la última persona, el vous, proné. Como no tiene sujeto, lo podemos confundir con algo. ¿Con qué? Pongo el ejemplo. Bueno, en este ejemplo no va a ser proné porque es un verbo de tercera conjugación. Pero si ponemos un verbo de primera conjugación, podemos confundirnos. Chanté con chanté. Suenan igual. ¿Está bien? Hay cuidado. ¿Está bien? Tenéis que diferenciar bien cuando es imperativo y cuando se usa el infinitivo. Acá no hay sujeto. ¿Está bien? Entonces suenan igual. Sonar. Suenan igual. Entonces cuando te dice chanté une chanson, bueno, ahí se dan cuenta que es un imperativo. Entonces van a tener que escribir chanté. ¿Está bien? Chanté une chanson. Pero a veces también se puede decir con, a lo mejor infinitivo, chanté une chanson. Cantar una canción. ¿Está bien? Entonces tienen que escuchar bien el tono o el contexto para saber a qué se refiere. ¿Está bien? Porque incluso, lo último ya veo, creo que. Incluso la negación es distinta, ¿está bien? Del infinitivo y del imperativo. ¿Está bien? Porque diríamos, por ejemplo, no chanté pas... Eso que me perdí la primera parte. ...pa una chanson. Que no hay toda la escritura. No chanté pas una chanson. No canté ni una canción. ¿Y cómo haríamos la negación del infinitivo? ¿Está bien? Chanté. Así. Bueno. La negación del infinitivo es la única posibilidad que tenemos de escribir ne pas junto. Ne pas chanté. Acá he dicho no cantar. Y acá he dicho no canten. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, por eso tienen que escuchar bien cómo está en la frase. Si yo les digo, no chanté pas una chanson. Ahí ya saben que va a ser el imperativo. Claro. No el infinitivo. ¿Está bien? ¿Está bien? En cambio, sí. O sea, ne pas chanté es no cantar. No cantar. No cantar. Porque a veces es el imperativo, pero a veces se usa el infinitivo. No comer. ¿Está bien? A veces se usa. Ne pas manger. ¿Está bien? A veces se usa el infinitivo. No comer. No comer en el cine. No comer en el cine. Bueno, ahí vais a poner ne pas manger. ¿Está bien? Depende de lo que quieran poner. Y es que a veces se ponen carteles que dicen no fumar, no beber, no comer. Bueno, en francés también se puede usar. Pero ahí el ne pas va a estar pegadito junto. Ne pas. Ne pas chanté. Ne pas parler. No hablar. Por ejemplo. Ne pas parler. Ne pas parler. No hablar. ¿Está bien? En cambio el imperativo será ne pas parler. ¿Está bien? Bueno, entonces, antes de terminar, no sé cuánto tiempo. Ah, queda todavía. Antes de terminar, vamos a pensar ahora qué le podemos prohibir o decir no, por ejemplo, a nuestros familiares para que, no sé, o a nuestros nietos, si quieren, o sobrinos, lo que quieran, como para prohibirles algo. No. Ne fume pas. Por ejemplo. Entonces, como lo has dicho bien, lo has dicho en singular, a una sola persona. Cuidado con eso, ¿viste? Ah, ajá. Cuidado con eso. ¿Viste que les decía yo? Puedes decirlo también, eh? Ne fume pas. Pero ahí, como has dicho, ne fume pas, lo has dicho a una sola persona. Si quieres decir en plural, va a ser ne fume pas. ¿Está bien? Cuidado con la pronunciación. Ne fume pas. Ne fume pas. Ne fume pas. Ne fume pas. ¿Qué? De fume pas. Ah, bien. Pero ahí me has puesto bien. Ne fume pas. Ache-te. Entonces, yo ya sé que ache-te va con negativo. Ache-te. Es ne fume pas, ache-te. Acá, acuérdate que, como es negativo, pues, pones de pa. Ne fume pas, ache-te, de pa. Acuérdate que las negaciones de los partitivos... Era siempre de... ¿Está bien? Ne fume pas, te fume pas. Exactamente. No comprar pa. ¿Está bien? Bien. Muy bien. ¿Qué más? Ne fume pas. A ver, hay que estar de tocar. Ne fume pas. Claro. Ah, ne fume pas. Bien, ne fume pas. Bien, no tocar. No le pongo ese porque es un verbo que termina en el re. Infinitivo. Bien. Ne touche pas. No toques. Está bien. Bien. Ne... 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 Prends pas... C'est... Chez. A ver, ¿qué es ne pas passer? Ne pas... Ne prendre. No. Passe es pasar. No, no, je puse... Ne... Prends. 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 Ah, prendre. Ne prends. Prends. Prends pas. Ne prends. Prends pas. Prends pas. Prends pas. Prends pas set chaises. Ah, bien. Muy bien. Set chaises. Bien. Muy bien. Esta silla. Muy bien. Ne prends pas set chaises. Ahí se nota que como es un verbo de tercera conjugación se diferencian. La primera persona, la segunda persona de la plural. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Qué más podríamos decir? ¿Algo que se incluya en ustedes? Chantón. Cantar y chantón, ¿no? Sí, chantón. Bien. Chantón. Un chantón. Un chantón. De un chantón. Sí, de cualquier artista. Sí, está bien. Chantón. Pero ahí está bien, porque tú ahí te incluimos. En nosotros. Yo también voy a tocar, voy a cantar. Está bien. Si no, sería chanté. En plural. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Bien. O sea, que cuidado con el infinitivo, que también puede ser. Otro día veremos el imperativo con los verbos pronominales, que es un poco distinto. ¿Está bien? Porque tienes el pronombre personal, desaparece. O sea, el sujeto desaparece. Pero nos quedan los pronombres pronominales. Y eso hay que ponerlos. Y se ponen detrás. ¿Está bien? Pero eso ya los veremos otro día. ¿Está bien? Para que no se mezcle más. Ok. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo va con las preposiciones? ¿Todo bien? ¿Lo expliqué bien? Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Muy claro. Bueno. Sí, está claro. Tenía acá anotado una cosa para explicaros. Ah, lo de la posición del adjetivo. ¿Qué habíamos explicado de la posición del adjetivo? Que cuando eran cortos, iban delante del sustantivo. Bien. Cuando iban cortos, iban delante del sustantivo. Claro. Y detrás, que eran los colores y las nacionalidades, detrás. O sea, detrás del sustantivo. Está bien. Perfecto. Y habíamos visto también aquellos que son de apreciación, ¿verdad? Sí. Es magnífico. Que puedes ponerlo o delante o detrás. O detrás. Detrás. Bueno. Podemos cambiar la posición según qué tipo de énfasis queremos darle. ¿Está bien? Bueno. Una cosa que quería ver que había en uno de los ejercicios, se lo tuve anotado. Que en la palabra, el adjetivo nuevo es nuevo. ¿Está bien? Nuevo. El femenino va a ser novela. Es nueva. Sí, lo vimos. Nueva. Está bien. Bueno. Pero, ¿qué pasa si en lugar de decir tenemos, por ejemplo, un nuevo apartamento? ¿Cómo lo voy a decir? Un nuevo. Nuevo. Un departamento nuevo. O un nuevo apartamento. ¿Está bien? Pero también puede pasar, también, que nuevo, cuando es masculino, como es este caso. ¿Está bien? Y la palabra empieza por vocal o por H, se va a decir así, se va a escribir así. Nouvelle. Nouvelle. Ah, nouvelle. ¿Está bien? Entonces, no decimos nouveau apartement, decimos mon nouvelle apartement. ¿Está bien? Porque aparte de moa es masculino, pero empieza por vocal. ¿Está bien? Entonces, decimos nouvelle. ¿Está bien? Ahora, si decimos en casa, hablamos de nuestra casa, va a ser man nouvelle, mis dos. ¿Está bien? ¿Era eso que quería? ¿Lo tenía anotado? No sé muy bien por qué. Sí. Lo tenía anotado. ¿Está bien? Entonces, tendremos el nouvelle, ¿está bien? Cuando empieza por vocal o por H. ¿Está bien? Bueno. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Qué verbos vimos hasta ahora? Así hacemos una recopilación entre todos. Vimos el presente. No, tiempos verbales, vimos el presente. El presente y el imperativo. Los demás que vimos que eran perífrasis, esas son perífrasis verbales. No es un tiempo verbal. ¿Está bien? O sea, no es una forma verbal. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes van al listado de verbos, no van a encontrar futur proche. No van a encontrar passé de sang. ¿Está bien? Porque no son tiempos. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Bueno. ¿Quién me cuenta qué acaba? O sea, imaginen que empezamos la clase de francés ahora y yo les pregunto. ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué me preguntan? ¿Qué me contestan? Ay. La passé de sang. ¿Qué podrían decirme? No se apre... No se apre... Acuérdense. Pasé de sang. Acuérdense que se formaba con sujeto más venir de más infinitivo. ¿Qué me tengo que ir para atrás? Ah... 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 No vamos a hablar con el profesor. Bien, nos venimos de hablar con el profesor. Por ejemplo, lo escribo acá. Nos venimos de hablar con el profesor. Perfecto, muy bien. ¿Qué más podríamos decir? Nos venimos de aprender, ir a... Aprendre. 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 Bien. Nos venimos de aprender, le imperativo. Le imperativo, muy bien, très bien. Nos venimos de aprender. Aprendre es aprender. Está bien. Cuidado con aprender. Ustedes, está bien. Yo como profesora voy a hacer otra cosa. Yo enseño. Está bien, es distinto. Son palabras distintos. Sí, sí. Aprendre. Bien. Muy bien. Nos venimos de aprender. Bien, que el que pagó les tiene canciones. Bien, bien, perfecto. Bien, très bien. Y ahora imagínense que termina la clase y van a decirme con el futur proche. Y ahora os pregunto. Esperen, eh. Os hago la pregunta. Futur proche. Acuérdense cómo se formaba. Con el verbo aller en presente. Aller en presente. Marche infinitiva. Entonces les pregunto. Sí, les pregunto. Les pregunto. ¿Qué es que vous allez faire ce soir? Añado el ce. Ce soir es esta noche. No es la noche, nada es esta noche. No es la noche. La noche. Esta noche. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? No es la noche. No es la noche. No es la noche. No es la noche. Cuidado ahí porque he utilizado el verbo faire, ¿vale? Como infinitivo. Cuando usos el verbo faire en infinitivo, generalmente, esa faire es muy genérico. Pueden hacer muchas cosas, ¿está bien? Cuando usos ese verbo es muy genérico. Porque otra cosa es que os diga, ¿qué es que vous allez manger? Ahí manger os limita a comer. Por eso digo que faire es como muy genérico. Pueden hacer lo que quieran. No, yo voy a ir al cine. Ah, voy a ir al cine. Yo voy a ir al cine. Bien. Yo voy a ir al cine. ¿Avec quién? Con quién? Con mis pequeños. Bien, con mis pequeños. Bien, perfecto. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué más van a hacer? Por aquí. Por aquí. Yo voy a ir al autobús. Je vais a ir al autobús. Je vais a ir al autobús. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Qué más? Je vais a ir al autobús. Lo voy a ir a la tele. a la tele, a la tele, a la tele, si, bien, très bien, y os pregunto, los que van al cine, qu'est-ce que vous allez voir, quel film vous allez voir, je vais aller au cinéma, oui, un film, un film, un film, un film, un film de Anne Bavard. Ah, bueno, très bien, 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 perfecto, bien, très bien, es un documental documental ¿cómo se dice documental? c'est un documental o documental lo cuida con c lo estás presentando c'est un documental perfecto muy bien perfecto bien es muy bien muy bien muy bien escrito así muy bien perfecto y les pregunto otra cosa con lo que vimos también en la última clase porque esto es lo que teóricamente van a hacer pero les pregunto otra cosa lo último ya ¿qué es que vous avez envie de hacer? porque podéis hacer todo esto pero a lo mejor no tienen ganas de hacerlo lo que viene que es que ¿es que vous avez envie de J'ai envi ce soir de manger, bien, j'ai envi, bien, podéis hacer ahí el cambio, j'ai envi ce soir de manger, bien, ahí podéis cambiarlo un poquito de ce soir, porque estáis poniendo una cosa de tiempo, entonces podéis poner, j'ai envi ce soir de manger, o ce soir j'ai envi de manger, lo pueden usar también, bien, de manger au restaurant, donde quieran, très bien, perfecto, que más, pero eso es tener ganas, no significa que lo hagan. A veces sí, a veces no, está bien, pero bien con los demostrativos, bien, entonces ya podemos decir varias cosas, con el demostrativo, posesión, bueno, muy bien, ¿alguna cosa más tienen ganas de hacer esta noche? No entendí esta última frase. ¿Esta última? Sí. ¿Qué tienen ganas de hacer esta noche? Avoir envie es tener ganas de, lo habíamos visto hace 15 días, antes de las vacaciones, bien, entonces, por eso, un pequeño recordatorio, ¿Qué tienen ganas de hacer esta noche? No significa que lo hagan, bien, a veces sí, a veces no, bien. Bueno, muy bien. ¿La resta? A ver, dime, ¿no? El soir, je vais a enviar de, me acher una pizza. Bien, el soir, j'ai envie de manger una pizza. Tengo ganas de comer una pizza. Bien, por ejemplo. ¿Está bien? Bien. Ya podemos colocar este soir. ¿Está bien? Bien, muy bien, muy bien. De voir, de voir, de voir mes amis. Sí, j'ai envie de voir mes amis también, de ver mis amis. Bien, muy bien, perfecto. De ver, de voir. De voir, voir es ver, ¿está bien? De ver, de voir. De voir, ¿está bien? Cuidar voir, porque voir es ver y regarder también. ¿Está bien? Es lo mismo. Es parecido. Pero, ¿regardes? No, ¿regardes? Es distinto, pero a veces se usan así como... Y mirar. Claro. Por eso a veces dice, je vois en film, je regarde en film. A veces ese verbo es como el verbo, estos dos verbos. Entendre y écouter. También es medio raro. Entendre y écouter, sí. Écouter. Écouter es cuando, yo siempre digo, es un poco más fácil. Écouter y écouter, porque écouter pones un poquito más de atención, digamos. ¿Está bien? Écouter y écouter, a lo mejor estás tranquilamente en tu casa, en el living, y escuchas ruidos. Pero a lo mejor no te haces mucho caso. ¿Está bien? Son verbos que a veces es un poco difícil de verlas, de usarlos, por lo menos. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Muchas cosas hoy. Muchas. Bueno, yo les mando todo como siempre. Y el viernes tenemos la tutoría, para los que quieran. ¿Está bien? Ok. Acá estamos. Ok. Acá estoy. Aunque no hay ningún problema. Cualquier duda, consulta, cosas me dicen. ¿Está bien? Y nos vemos, esta vez sí, nos vemos el miércoles que viene. ¿Está bien? No es Freddy. No es Freddy. No es Freddy. No es Freddy. Espero estar un poquito mejor. Bueno, sí. Bueno, a veces pasa con este cambio de clima también. Yo he estado medio medio también, ¿eh? Ayer me apliqué la cuarta dosis. Ah. No me hizo nada. No me hizo nada. Qué suerte. Me duele un poco el brazo, pero sí, a mí la tercera me dejó en cama. A mí me preocupa, que ninguna me hizo nada. Bueno, pero bueno, mejor. Bueno, mejor. Mejor, mejor, mejor. No, pero esta, la verdad, yo estaba un poco asustada también. Me dejaba como... Pero no, la verdad es que bien. No, bien, bien. Bueno, muy bien. Nosotros pensábamos, tuvimos que ir a hacer el test de COVID por las dudas, porque había que descartar, así nos dijo la médica. Pero no, es un resfrío, una pesadez, fiebre. Este cambio de clima es terrible. Me están anunciando un frío tremendo y no hace tanto... A mí no me parece que hace tanto frío, pero bueno. Hoy no, hoy no. Y acá en Córdoba sí, hace mucho frío. Mucho frío. Todos los grupos tengo gente de muchos, o sea, de dentro de Argentina, pero tengo muchísima gente de muchos lugares, o sea, que eso está re lindo, eso. Supongo que en Villa Langostura debe hacer muchísimo frío. Sí, sí. Bueno, sí, porque además nevó por allá, ¿no? Claro. Bueno, chicos. Nos vemos. Nos vemos en Kredip Roshach. O el viernes para los que necesiten. Bye, bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ¡Gracias!